El gobierno dio la partida al sistema de registro social de hogares que va a reemplazar a la ficha de protección social. Para esta medición ya no van a ser relevantes preguntas como de qué materiales está fabricada la vivienda o qué nivel educacional tienen los adultos, sino que sólo se van a consignar los ingresos reales de los miembros de la familia. Y para ello se van a hacer cruces de información con instituciones como el Servicio de Impuestos Internos y la Superintendencia de Pensiones. El objetivo de esta nueva edición es evitar la falsificación de datos. Con esta información nos vamos a la pausa y ya regresamos a Portavos Noticias.